Música Cambiamos las alas por banderas Y nuestra libertad es su trinchera Salvamos nuestros sueños de esta guerra Y vamos al rescate de la tierra Dejamos nuestra casa por la vida Buscando una historia sin mentiras Queremos resistirnos al destrozo De ser nosotros mismos los despojos Yo sé que es tiempo de sembrar la luz El sol se oculta para no volver La tierra está pidiendo paz La tierra ya no puede más Ya es el cambio Luchemos porque nos da la vida Ya es su tiempo Sabemos todos que ya de volvía La tierra será de los que luchen por un ser más humano Una utopía Si todos decidimos intentarlo Veríamos renacer un nuevo día Dejamos nuestra casa por la vida Buscando una historia sin mentiras Queremos resistirnos al destrozo De ser nosotros mismos los despojos Yo sé que es tiempo de sembrar la luz El sol se oculta para no volver La tierra está pidiendo paz La tierra ya no puede más Ya es el cambio Luchemos porque nos da la vida Ya es tu tiempo Sabemos todos que ya de volvía Ya es el cambio Luchemos porque nos da la vida Ya es tu tiempo Sabemos todos que ya de volvía Oh, 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 oh Es tiempo de sembrar la luz, el sol se odulta para no volver, la tierra está pidiendo paz, la tierra ya no puede más. Ya se cambió, luchemos porque nos da la vida, ya es tu tiempo, sabemos todos que hay algo en realidad. Ya se cambió, luchemos porque nos da la vida, ya es tu tiempo, sabemos todos que hay algo en realidad. ¡Vuelve por la tierra! ¡Vuelve por la tierra!